Puedes inventarle historias a los que pregunten Que yo buscaba una aventura o que fui yo quien lo intentó Conquistar tu corazón, tus labios y tu mirada Que no supe mantener mi paso o que fui quien se acobardó Puedes inventarle historias a toda la gente Que tú nunca insinuaste que podría funcionar Que mis labios no te estremecían como querías O puedes inventarte incluso que nunca lo nuestro existió Pero yo recuerdo todo Tus llamadas por las noches, las palabras que escribías Los momentos que deseabas junto a mí te estremecías Y tus labios me encontraban, tu mirada me buscaba Y de pronto todo esto se acabó Puedes ingeniar de formas para alejarme Puedes inventarte sentimientos que nunca dejaste ver Y buscarte algún pretexto para ya no importarte Que mi vida se movía contigo y que tus sueños sabrase Puedes recordarlo todo como tú quieras En mi boca poner palabras que no hablé Y en la tuya poner mentiras para mi vida Puedes recordarlo todo como tú quieras Puedes continuar la tuya intentando un buen final Pero yo recuerdo todo Tus llamadas por las noches, las palabras que escribías Los momentos que deseabas junto a mí te estremecías Y tus labios me encontraban, tu mirada me buscaban Y de pronto todo esto se acabó Y fue así Como yo no viví la historia que tú quieres inventar Ignorando las palabras, los momentos que te di Puedes inventar la historia y vencían Pero yo recuerdo todo Tus llamadas por las noches, las palabras que escribías Los momentos que deseabas junto a mí te estremecías Y tus labios me encontraban, tu mirada me buscaban Y de pronto todo esto se acabó Y de pronto todo esto se acabó Y recuerdo todo Tus llamadas por las noches, las palabras que escribías Los momentos que deseabas junto a mí te estremecías Y tus labios me encontraban, tu mirada me buscaban Y de pronto todo esto se acabó 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 Se acabó